Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tiempo sin grabar en cámara directamente Falta de tiempo, pero ahora vienen las vacaciones Sé que muchísimos estaréis en vuestro lugar de vacaciones y os agradezco un montón que me estéis viendo Llegan unas fechas claves para el descanso Yo este año, pues no me voy fuera de Barcelona como es habitual Sabéis que paso todas mis vacaciones en el norte de España Pero este año me quedo aquí ¿Por qué? Porque he emprendido una nueva tarea de trabajo Y bueno, ya os enseñaré De hecho ya os estoy subiendo el mundo de la moda Metido en diseño de ropa de mujer Bueno, este no es el caso Pero antes de venir a hablaros de esta crema maravillosa Que mantiene la piel preciosa Y sencillamente son trucos que yo comparto con vosotros Tengo que contestarle a una persona que me echa un comentario Siempre me decís, no hagas caso de los comentarios absurdos Y ridículos Veréis El que yo os dé un consejo de belleza Le voy a responder a una persona que me dijo Que por mucho que yo hiciera Que yo no me iba a hacer más joven Es que vamos a ver Yo no me quiero hacer más joven El ser joven La actitud de ser joven Es una actitud Sentimiento Es decir, las neuronas no se regeneran Entonces lo que yo tengo que hacer es activarlas diariamente Para mantenerlas que tengo Yo ya me conformo Yo como el paso de los años Que ojalá vivan muchos Y todas vosotras Es llevar lo mejor que se pueda La edad Y siempre Adecuado a nuestra edad Porque es muy triste Tener 40 años Y aparentar 80 Pero sobre todo No físicamente Sino mentalmente Es decir Que vamos perdiendo neuronas Por el camino Así que a esta persona Que ha hecho este comentario Tan absurdo Le diré Jamás Puedo volver a tener 20 años Pero mientras mi cuerpo aguante Yo voy a seguir trabajando Aprendiendo Y compartiendo Así que os vengo a compartir Algo que para mi Me va a excepcional Al final y abajo Siempre sabéis que os dejo mis consejos Para los masajes faciales Porque es que Todo necesita un masaje facial Masajes y ejercicios faciales Es lo fundamental Sobre todo el tratamiento para las ojeras Tenéis un montón De vídeos en mi canal Que a mi me están funcionando bien La piel es una cuestión de genética Siempre lo he dicho Pero ¿Por qué tenemos que gastar Una barbaridad de dinero En potis potis? Yo soy de las personas Que me maquillo Muy poco Fundamental Para mi Veamos Yo desde que descubrí La Nivea La Curie Que me importa un pito Si tiene parabenos O no tiene parabenos La compro en supermercado Sale sobre 8 euros Lleva coenzima Q10 Lleva urea Y muchas propiedades Que suavizan Y hidratan la piel Naturalmente Esto es para pieles A partir de 40 años Y que necesitamos Antiarrugas Y que van además Un factor de protección elevado Cuando me preguntáis Si el aceite de rosa mosqueta Es conveniente Ponerlo por la mañana O por qué Porque me hacéis preguntas De ¿Por qué los aceites No se deben poner Durante el día? Porque naturalmente Si te pones un aceite Durante el día Sobre todo Con el verano La sensación de pringosidad Va a ser excesiva Pero si tú Encima del aceite Te pones una protectora Pues naturalmente Lo puedes usar Depende también Del nivel de escamación Y de secamiento Que tiene tu piel Pero el aceite Siempre es lo mejor Por la noche Pero Veamos Yo no tiro los gotes Vacíos ¿Por qué? Porque sencillamente Hago mi crema La crema de todo el día La que utilizo Por la mañana Y por la noche Es decir Cuando necesito Utilizar Aceite de rosa mosqueta Puro Para los masajes También lo podéis hacer Con aceite de almendras Con un aceite Que os venga Porque para el masaje O con aceite de oliva A mí me va genial El aceite de rosa mosqueta Prensado en frío Es cierto Pero a mí me dura Este bote Un año entero ¿Qué hago? Mi crema habitual Me voy a decir Es que lo que estás contando No hay ningún misterio Pero bueno Por si no lo sabéis Es para que lo aprendáis Por compartir Entonces Aquí como podéis ver Yo He hecho mi crema Tampoco hago de maserra La hago como mucho Para una semana Porque Pensad Que es muy importante Que todas las cremas Llevan un recipiente Que lo hacen Para poder Que no se pasen O se pongan malas Por lo tanto El mezclar Combinaciones O la haces Para el mismo día O como mucho Para una semana Si tienes Un exceso de calor Y la vas a llevar En el bolso Mejor la dejas en la nevera Y llevas A ver Esto normalmente Tiene que estar en zona Pues que esté un poco fresca Porque si no Pues naturalmente Se puede poner mala Estamos trabajando No solamente El recipiente de la crema Que casi siempre llevan Algún tipo de alcohol O Algo que A ver Un conservante Tienen que llevar un conservante Para que no se pongan malas Que he añadido Yo aquí Pues unas gotas De aceite De rosa Mosqueta Y No os voy a ir a hablar De la marca Porque no merece la pena Yo utilizo Ampollas Que la ampolla La podéis comprar Como queráis De colágeno Que lleve vitamina A Que lleve vitamina C Ampollas Pero en líquido Si queréis utilizar Y si os va a enviar Los sérum Es que yo no creo En los sérum Sérum me da la sensación De un plastificado Me gusta lo que es La vitamina pura La vitamina pura O el complemento Esencial Que lleve Vitamina A Vitamina B Retinol Cualquier complemento Que tú le añadas A tu crema Que quieres tener Dos botes Es decir Con la misma crema Hacerte tres Tres botes distintos Y pongas Para por la mañana Y para por la noche Es decir Una Cargarla más Con aceite de rosa Mosqueta Porque la vas a llevar Más durante la noche Y durante la noche Puedes aplicar Lo que tú consideres Oportuno O ampollas de retinol O incluso le puedes poner Aloe vera Pero siempre Haz poca cantidad Para que no se estropee Naturalmente Cuando se quiere utilizar El aceite solo Es solo Para masajes Un truquito Que yo os voy a explicar ¿Cómo me aplico yo las crudas? Bueno Hay algo tan absurdo Está un poco sucia Pero Para hacer la demostración Veréis La tengo por lavar Bueno Es que ya creo que Ya no se Ya no coge otro color Este tipo de Mofetas O De Brochas de maquillaje Que están concretos De Daily Plus Cuando tú coges Una pequeña cantidad De crema Un momentito Como me la aplico yo Por las mañanas Mientras hago las tareas Yo cojo Una cantidad Muy pequeña Entonces En puesto de cogerla Y ponerla sobre A ver Esto es que Yo hago inventos Entonces cuando me resulta Es cuando lo comparto Con vosotras Entonces Yo lo que hago Es Extenderlo Con la mofeta ¿Vale? Dejar Como podéis ver Con la mofeta Queda pues Sobre la superficie De la piel Yo no me pongo Nunca en mascarillas Por cierto Yo aquí algo pegado Que no sé qué es Pero bueno Sí Me parece Como siempre De trabajar con siliconas Y cosas de estas raras Porque aunque estoy en casa Siempre estoy restaurando Bueno Pues si pasáis la crema A ver si sale Bueno es igual Si pasáis la crema Con la mofeta Sobre la cara Al principio Y luego La dejáis actuar Hace como un efecto De absorción lenta Pues yo he descubierto Que va de cuña Entonces ya cuando Me voy a aplicar Porque hay una cosa Muy importante Yo siempre utilizo Base de maquillaje Siempre Para mí La de si se ha ido Pero vosotros Ponedos a que os dé la gana La base de maquillaje Hace que siempre Tenga ese colorcito Bonito Que a ti te gusta A mi me gusta El color porcelánico Pero tú Utiliza lo que te dé la gana Nunca me pongo polvos Mi truco está Un kilo de máscara De pestañas En colorete La base de maquillaje Y se acabó No necesito nada más Cuando tengo ojeras Pues podéis encontrar Aquí Como eliminar las ojeras Intento de que sea No me gusta el tapa tapa Es decir No me gustan los correctores No entiendo Cuando uno Se ha pegado Un panzón de llorar Que te mueres Tienes que intentar Bajar esas ojeras Con Os dejaré todos los vídeos Al final De cómo eliminar Las bolsas de ojeras Para esa persona Que dice Que no por quitarme las ojeras Voy a ser más joven No cariño Si no voy a ser más joven Porque voy a sentirme mejor Conmigo misma Y cuando me mira al espejo Pues yo me siento guapa Es que esperar Yo no quiero dar mucho la paliza Pero que penséis Que yo conozco una señora Con 96 años Y hace como 14 que la conozco Que siempre está igual Tiene una mente lúcida Para mí es de admirar Un día se morirá Pero nadie quitará Y decir He vivido Yo lo que quiero es vivir Es decir Mantenerte bella Y mantenerte Con aspecto saludable Es que Cuando hablamos de Ser más jóvenes Yo Estos tutoriales Que hacen niñas De 25 o 20 años Que se ponen Y dan consejos Con las arrugas Es que no me dicen nada Si no me pueden demostrar nada Porque no tienen arrugas Entonces Yo Si Empecé a tener Los asignos de la edad La flacidez Todo Entonces Yo no me he operado Como hay muchas que dicen Que yo Os hago un comentario Que yo me he puesto votos Pues no Ya os digo Mi mayor defecto Que voy a intentar corregirlo En cuanto que pase septiembre Es que necesito Una sobrecarilla En los dientes Porque cada 10 años Hago una restauración De una De mis manchas En una de mis manchas De mis dientes Es decir El día que los quiera Tener perfectos Que detrás de este vídeo Va a ir uno Sobre la enfermedad Que padecen La gente Que se toma El blanco De los dientes De una manera Ya exagerada Chicas Ponedlo en práctica Y me decís Que tal va Pero sobre todo Siempre Poner una base De maquillaje Que os dará Si toque De guapas guapas Jóvenes no Maduras Pero Pero con elegancia Yo no quiero ser joven Quiero tener la mente joven Lucida Lucida Eso es lo que tienes que hacer Mantener siempre Tu mente Lucida Hala trabajar El no El evitar Que no mueran las neuronas Eso es lo que tienes que hacer La piel Ya nos encarguemos nosotras Con nuestros consejitos Para que la tengáis bella Venga Un besito